¿Para qué construir una iglesia tan grande en Guatemala? Me dijo un comentario de un amigo. La verdad que esta iglesia no es tan grande, hay otras mucho más grandes, ¿verdad? Pero nosotros Dios nos ha dado fuerzas y sabiduría para construir esta obra y aquí estamos empeñados en trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quisiera colaborar con nosotros con una ofrenda especial para terminar la obra del Señor aquí en Guatemala, pues le agradeceríamos de todo corazón. 30331202 es el número del Pastor Hugo Marroquín al que usted se puede comunicar vía WhatsApp y de esa manera podrá usted enviarnos una ofrenda. Si así Dios lo pone en su corazón para terminar lo que es el techo, para terminar el baño y necesitamos ponerle piso. Hay mucho trabajo que hacer mis hermanos y amigos aquí en Guatemala. Así que 30331202, miren, aquí está cayendo la lluvia, nos estamos mojando, el agua se está metiendo para abajo para el basement, para el sótano y las paredes están mojando. Necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes, 30331202 y Dios sé que Dios les va a bendecir, les va a multiplicar en grande. Un abrazo para todos nuestros hermanos y amigos.